Música Bueno, los comentarios que tenemos de los miembros de la organización bolivariana es que se van satisfechos, están contentos, avanzan las obras, están dentro de los cronogramas y va a haber escenarios antes de los juegos. Evidentemente no vamos a acabar, vamos a seguir haciendo la supervisión diaria, semanal y mensual y los recorridos permanentes, así que estamos tranquilos y muy provechosa esta visita y este recorrido. Hablando con el doctor Carrera de la Odebo nos decía que lo que más le preocupaba era el estadio de fútbol pero que se va gratamente sorprendido por los avances que ha visto. Claramente es la obra más compleja, sin embargo el mismo lo ha dicho, lo ha afirmado y hay partidos, va a estar el estadio terminado, queremos dar esa tranquilidad, esa seguridad a toda Colombia y obviamente a todos los países miembros de la organización bolivariana de que vamos a tener los escenarios listos y que vamos a hacer los mejores juegos bolivarianos. Lo hemos venido sosteniendo desde que arrancamos y así vamos a terminar cumpliendo para que el 11 de noviembre obviamente tengamos esa gran inauguración. ¿Qué reportes le dieron en esta obra específicamente el Catequeaban se lleva y cómo va? Mencionabas, lleva un poco más por encima de lo programado. En esta obra va a 6% por encima de lo programado y así en torno general está en todas las obras, como la constante. En 12 escenarios que se están construyendo al mismo tiempo en la ciudad, hay que resaltarlo, es una inversión importante. Como legado los juegos le dejan a la ciudad no solo 12 escenarios completamente nuevos en todas las disciplinas, sino la ciudad queda posicionada nacional e internacionalmente y lo que estamos haciendo a propósito de los juegos, los juegos son el motor, el dinamizador, una serie de obras de inversión pública en parques, en vías, en puentes, en aeropuertos y en todos los problemas estructurales que tenía la ciudad que hemos empezado a resolver. ¡Gracias!